Música Honor, virtud, deber En nuestro, en nuestro corazón La mente hacia el saber Y arriba, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Amando nuestros claustros Forjamos la virtud, la virtud Y el corazón de Cristo Nos muestra la oro y cruz, la oro y cruz El libro luminoso Es nuestro gran deber, gran deber Sus páginas son llamas, son llamas Que enseñan a ascender Honor, virtud, deber En nuestro, en nuestro corazón La mente hacia el saber Y arriba, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Envuelve nuestra estipe La seda del honor, del honor Y el blanco y rojo manto De nuestro pabellón, pabellón Sea un himno, nuestra vida Sea un salvo, nuestra voz, nuestra voz Para entonar un coro, un coro De ver, virtud y honor Honor, virtud, deber En nuestro, en nuestro corazón La mente hacia el saber Y arriba, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias por ver el video